Yo creo que es mejor que baje yo solo. ¿Por qué? Pues porque tú no te has pelado nunca. Y bueno, que a lo mejor se te nota un poco... En fin, que puede que no resultes demasiado masculino. Que no quiero, que no, que a mí eso me lo tiene que pedir el cuerpo. Que no pasa nada, tú marcas el golpe. Yo suelo conocer así la postura. ¿Pero qué coño haces? Bueno, tranquilidad, ¿eh? Sobre todo, tranquilos. Y aplaudo. Y entiendo que estoy pensando que mejor hablas tú, que eres abogado. ¿Qué yo qué? Sí, que sí. Venga, vamos. Un momento. ¿Dónde vas? Al tercero a hacer una visita. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Que sea algún problema? ¡No, hombre! ¡Qué... ¡Qué hay aquí, cabrón! ¡Que no puedes ir más de cuatro a la vez! ¡Está prohibido! ¿Qué pasa aquí? Un atributo. ¿Emilio? Vamos ganando o perdiendo. Ganando, creo. Voy para allá. ¿Qué matones? ¿Son mi padre y su chofer? ¿Pero qué pasa? ¿Que vosotros no preguntáis antes de pegar a la gente? Eso dicen la cara te quita. ¿Y tú qué querías, Emilio? Ah, sí. Que está abajo Augusto el Corrucho. Que quiere hablar con todos los vecinos. ¡No, pues vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Qué peligro! ¡Qué panita de perdedores! A mí no me dices eso todo en la calle. Ahora que ya estamos en la calle. Pero tengo muchas cosas que hacer. Hombre, estaba a punto de ir a despertarte. Bueno, todavía estás a tiempo. ¿Qué tal cenita romántica con Diego? La cenita bien. Pero luego me lleva a tomar una copa y luego otra. Y luego nos invitaron a champán y luego a chupitos. A las seis de la mañana me dice, qué raro, bailas. Y yo solo estaba intentándolo caerme. No te rías porque a este ritmo no llegó el bautizo de mi hijo. Y necesito una vida más tranquila, de verdad. Fernando era tan tranquilito. Se sentaba en su sofá a leer. Habríamos un vino, charlábamos, yo qué sé. Ya, pero es que Diego no es Fernando. Cada uno es como es. Uy, si no te gusta salir de marcha, pues díselo que salga. Bueno, que mola muchísimo. Que te vas a arrepentir si no te tiras cuando llegues a casa. Venga, va. ¿Y el casco para qué? Si se supone que no tengo que llegar al suelo. Aunque tampoco lo veo muy útil. Guau. Debe haber 60 metros hasta abajo. 95. 95. Ese es el dato que me faltaba para capaz de convencerme que no. Venga, va. ¿Que no? ¿Salta o no salta? Que hay gente esperando. Va, Mauri, va. Hando por mí. Voy a saltar al vacío, por amor. Qué estupidez más romántica. ¿Qué haces? Intentar perder el conocimiento antes de tirarme. Pero así no tiene gracia, Mauri. Empújame tú. No, yo no te voy a empujar. Tienes que saltar tú solo. Que yo no voy a poder. Venga, a la de tres. Una. Mauri, yo no te voy a empujar. Venga ya, hombre. ¡A que mola! Concha. ¿Qué? Ya estamos en paz. Por lo dije. O no os lo dije. Que este un día nos ponía alguna contra los buzones. ¿Y qué tiene esta que no te da yo? Adiós. Adiós, preciosa. Chao. Voy a buscar el contrato. ¿Tienes un boli? Sí. Sí, sí. Vale. Vale. ¿Tenemos piso? Sí, tenemos piso. Tiene aquí. Maricones en mi casa. No, 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 no. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! ¡Degenerados! ¡Gays del demonio! Oiga, no le voy a consentir. Está con la de los... ¡Escuchado! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira! Oye, Mauri, una cosa. Que el beso que te he dado antes era de mentira, ¿eh? Te lo digo para que no te ilusionas. Que conmigo la gente se queda enganchada. Tranquilo. Intentaré reprimir mis instintos. Y es que hoy ha nacido un nuevo Carlos. No sé, me siento... Me siento libre. Como el ave que... Que salió de su cascarón. ¡Hola! Espera, que se me escapa este. Los 700 euros. Versedas todo. Se los he donado a las monjas. ¡Quita, coño! ¡Quita, quita! ¿Qué es así? ¡No! ¡No! No estaba marcado por ti. ¡Está aprovechando de mí, coño! ¡Director! ¿Puedo denunciar por acoso sexual? ¡Director! Vea, yo tengo una vida apasionante. No puedo perder el tiempo con nuestras paridas. Y menos ahora que Fernando me ha invitado a pasar un fin de semana... Con una vaca. ¿Cómo voy a volver yo contigo después de lo que me dijiste en el juicio? ¡Tira, tira, que viene la tortuga al ninja! ¡Origa, tira, que viene la tortuga al ninja! ¡Tira, tira, 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 t